Hola a todos, este vídeo está dedicado a un alimentador de PC portátil, de ordenador portátil, de laptop o como se denomine en los diferentes países. El mismo, según movemos el cable de entrada de alimentación, el alimentador funciona o no funciona. Por lo tanto, aparentemente puede tener dos cosas. O rotura en el cableado de entrada, en la parte donde hace la doblez, o que tenga las soldaduras internas partidas. Inicialmente, lo primero que vamos a hacer es comprobar el cable. En otros vídeos ya os he comentado el tema de que el conector chuco, el conector de entrada de alimentación, no os aconsejo que lo andéis quitando y poniendo cada vez que desconectáis el alimentador, sino que lo dejáis puesto en el alimentador y así no lo mováis nunca. Lo trasladáis de un lugar a otro, recogéis el cable, pero no saquéis el conector. Ya que las soldaduras internas que suelen llevar este tipo de conectores, cuando el alimentador está muy caliente, si conectamos y desconectamos el conector de alimentación, dichas soldaduras se partirán. Por lo tanto, generaréis una avería en el alimentador. Por lo tanto, siempre conectado. Lo primero que vamos a hacer, antes de abrir el alimentador, de forzarlo, ya que para poder acceder al interior tendríamos que romperlo, literalmente. Hay métodos para hacerlo, pero bueno, intentaremos no tener que llegar a este proceso. Lo primero que haremos será comprobar el cable de alimentación. Pues nada, es tan sencillo como utilizar un polímetro en la escala de ohmios, o la escala de pitido, vamos a usarlo en este caso. Comprobamos que el polímetro funcione y conectamos una pinza de prueba en uno de los terminales de la clavija de alimentación. Y con la otra punta buscamos dónde realiza conexión. Que la realiza aquí. Y ya para empezar, ya tenemos localizado el problema. Tenemos un fallo intermitente en el cableado. El mismo con las curvas, con las dobleces que se le han generado, ha llegado a partirse internamente, por lo tanto, no hace conexión. Comprobaremos la otra punta, a ver si el problema es de una o es de las dos. Y en esta inicialmente, no tenemos ningún problema. Por lo tanto, problema localizado de que la rotura está en el cableado de entrada al conector. Ahora ya, para determinar el grado de rotura que tiene el mismo, ya no nos queda otra que romper el cable, morderlo con cuidado, por el lateral para acceder al mismo y comprobar de qué manera se puede soldar dicho cable. Es una reparación que forzosamente nos va a dañar la funda, la protección del cableado, pero no queda otra. La otra opción sería comprar un nuevo cableado de entrada de alimentación. cosa que a veces es complicado encontrar un cableado idénticamente igual al que tengamos con el mismo tipo de conector chuco. Acabamos de pelar y ahora la siguiente prueba que haremos es la que vais a ver, la prueba de estiramiento. La prueba de estiramiento es tan sencillo como coger uno de los cableados y estirar el mismo. Si dicho cableado se estira como si fuera goma tal como sucede en este caso la rotura la tenemos aquí. Vamos a ayudarle ligeramente ya que la goma es un tanto rígida. Pelaremos un poco y aquí ya vemos el interior del cable totalmente cortado, totalmente quemado. Ahí lo tenemos suelto. Pues para poder recuperar el mismo no queda otra que cortar ligeramente un trozo de la funda de goma la funda de protección del conector de alimentación para poder salvar el cable hacia la parte posterior soldar el mismo y luego encintar toda la parte del conector. Pues nada, manos a la obra con el mismo. Recortamos ligeramente la funda a fin de poder tener mayor superficie donde poder soldar ahí hemos recuperado parte del cableado tenemos que localizar el cable dentro de la funda de goma y a partir de ese punto ya podremos soldar. Pelamos el mismo aquí ya tenemos la puntera por lo tanto para no introducirnos más hacia la parte interior para no dañar más cable pelaremos el otro extremo y ya soldaremos directamente uno con el otro y al final todo el conjunto lo que tenemos que hacer es darle una encintada darle una protección sacamos la funda de goma y aquí tenemos el otro extremo que no se nos ha partido soldaremos ambos extremos el otro cableado inicialmente está en buen estado estiramos y no falla por lo tanto no tocaremos el mismo no lo pelaremos a fin de que la protección de goma del otro cable siga intacta y este es tan sencillo como trenzar los dos extremos darle un pequeño punto de soldadura una estañada al cable para poder unir fácilmente un extremo con el otro ya tenemos las dos puntas estañadas enderezamos un poquito el cable hoy no he subido el soporte de soldadura por lo tanto hay que apañárselas pues directamente con las manos vamos a fijar un poco más la cámara para que lo veáis mejor y ahí ya lo tenemos ya tenemos unidos los dos extremos del cableado el mismo no ha quedado adecuadamente voy a aportar un poquito de estaño a fin de que la unión quede mayormente o en mayor reforzada en mayor grado ahí estaría lista y ahora ya para terminar lo que haremos será darle una enfundada de cinta aislante a todo el conjunto colocamos una pasada de cinta que envuelva el conjunto y luego a partir de esta base procedemos a hacer la encintada general del conjunto introducimos la cinta con cuidado estiramos un poquito y procedemos ya digo a encintar el conjunto completo primeramente la parte del cableado y a posteriori subiremos hacia la base del conector damos una buena encintada a fin de que todo el conjunto nos quede rígido ahora continuaría todavía encintando un poco más voy a cortar aquí para no alargar excesivamente el vídeo y lo dicho daremos una encintada a fin de que todo el conjunto nos quede rígido nos quede de una dureza aceptable que no se vuelva a doblar por la misma parte donde había realizado las dobleces anteriormente por lo tanto ese cable ya está ligeramente repasado por esa zona para que no acabe de repasarse y se rompa el otro extremo o el otro cable que tenemos en la conexión lo dicho una reparación relativamente sencilla que podemos realizar si tenemos soldador para poder dar un punto de soldadura a los dos cables y que nos pueda ahorrar el tener que buscar un cableado de repuesto o que nos quedemos sin poder funcionar con nuestro ordenador portátil pues nada espero que os haya gustado un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo repara tú mismo otra vez